Sí, para la zona de San Benito, creo que se está hablando de 200 techos que se han volado, entre ellos el nuestro de la casa parroquial, una casa antigua que se estaba reformando, pero igualmente el viento voló todas las chapas y también sacudió un poco la parte de la carga, como son casas antiguas tienen cargas pesadas, eso lo volteó toda la tormenta. Bueno, y ahora estamos viendo, estamos un poco reorganizándonos y organizándonos para la limpieza, para recuperar algunos muebles, pero sobre todo a partir de la tormenta empezamos con Cáritas Parroquial a auxiliar las familias que tuvieron que evacuarse, que no tenían ropa seca, que no tenían comida. Ha habido una ayuda pero generosa de gente del pueblo, gente de Paraná que venía con sus autos, dejaba mercadería porque estuvimos hasta el domingo con familias acá y además saliendo a recorrer y nos avisaban donde estaban familias que no podían. Así que medio que postergamos lo nuestro, digamos, de la casa y nos abocamos con la comunidad parroquial a poder auxiliar y las necesidades, junto con el municipio, bomberos voluntarios de Colonia Avellaneda que colaboraron con nosotros también. Nos hemos movilizado para auxiliar lo inmediato, la urgencia, lo que es un poco los efectos inmediatos de la tormenta, ¿no es cierto? Padre, usted es muy nuevo aquí en la parroquia y se encuentra con esta situación. Sí, hace una semana que estoy, vengo de Hernandarias, pero bueno, donde estamos ya habíamos empezado un poco a organizar la parroquia, a continuar todo lo que son las actividades pastorales, que ahora estamos viendo, bueno, cómo, dónde voy a vivir, viviendo una casita para provisoriamente poder instalarme y después ver qué es lo que se puede recuperar de la casa. Pero bueno, lo vamos haciendo entre todos, gracias a Dios, la colaboración de la comunidad, de los distintos grupos de la parroquia. Estamos trabajando como debe ser, en comunión y tratando de sortear los obstáculos que la madre naturaleza nos pone a veces en el camino, tanto de San Benito, del pueblo de San Benito, como de la ciudad cuando se enteraron y por las redes sociales hay que ayudar a San Benito, bueno, la gente venía y colaboraba, dejaba su ayuda y bueno, es lo que pasa siempre en estas situaciones adversas y donde uno no puede dominar como a veces creemos los seres humanos, ponemos el control de todas las cosas, ante estas cosas, bueno, además después vienen las reflexiones que uno debe hacer, pero enseguida emerge la colaboración de la gente, emerge la solidaridad, la ayuda, el desinterés, porque era sábado, domingo, gente que acá vino a cocinar, gente que vino a colaborar, gente que vino con un colchón que le sobraba. Como pasa siempre, ustedes que son del 11 se dan cuenta cuando hacen el 8 de diciembre, que hasta nosotros en Hernandaria recibimos la ayuda de esa campaña también, así que bueno, agradecer a todos los que vinieron, los anónimos, tantos anónimos que han venido y que bueno, se merecen nuestro agradecimiento, nuestra oración, nuestra gratitud y ahora vamos a continuar con lo que nos toca a nosotros como parroquia, como casa parroquial.